¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al equipo de Puebla. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido entre Santos y Puebla no será transmitido por televisión abierta, va únicamente por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo amigos, quédense hasta el final de este video. Y bueno amigos, la jornada 17 continúa este domingo 2 de mayo, con un choque de gran intensidad, cuando el equipo de Santos recibe en cancha del estadio TCM al equipo de Puebla. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Puebla, los visitantes, aún no pierden el sueño, de colarse de forma directa a la liguilla del torneo clausura 2021, y para eso, solo le bastará con un triunfo en el cierre de la fase regular. Sin embargo amigos, el reto no será nada sencillo, pues los guerreros buscan la misma hazaña, por lo que el perdedor quedará condenado al repechaje. Así es amigos, el equipo de Santos Laguna por su parte, como ya se los mencioné, también buscarán sacar los 3 puntos, actualmente cuentan con 25 puntos, y si lo consiguen, estarían obteniendo 28 puntos, y se estarían colando hasta el cuarto lugar de la tabla general, y con ello lograrán la calificación directa. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Santos Laguna, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Foxports, y también va por la señal de Foxports 2, y dará inicio amigos a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También se verá por la página o la aplicación de Foxports, las cuales las puedes descargar en tu celular, y ahí podrás disfrutar de este gran partido gratis y totalmente en vivo. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos para un próximo video.